Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, si no me conoces soy tu amigo A pinceladas, fíjate, alguien me dijo que probara el carnage, si, acuérdense que les estoy pidiendo a ustedes opiniones de cosas que probar Con algo nuevo que puede ser bueno, y yo dije bueno, lo probé con sonicas hace tiempo, lo volví a probar con sonicas Con sonicas funciona, no es muy buena porque te lo matan muy fácil, si, pero funciona Con las armas estas que lanzan cohetes y explotas, funcionan también muy bien Pero la cosa se puso muy buena con esta arma Es que es una locura, esta arma es una locura gente, y lo probé, pero no les muestro ese video Porque de verdad que perdí la batalla muy fácil, o sea muy fácil, mi equipo no presionó y perdimos la batalla Acá al principio pensé que iba a pasar lo mismo Entonces me puso un drone de defensa porque el carnage no sirve Ahorita hay demasiadas armas de energía y no sirve ir muy hacia adelante porque te matan, si, te toca mantener la distancia Entonces estaba jugando con el carnage y el drone que tengo es un drone de efecto que te paraliza y te suprime Muy buena gente también, sería mi segunda opción, si lo voy a dejar full camper, si, le coloco ese drone con paralización Porque así mis amigos les puedo ayudar ¿Qué sucede? Estas armas, el efecto de congelación pasa muy pero muy rápido, muy veloz Y se activa también, por cosa loca, se activa también la supresión y la paralización Entonces funciona muy bien, o sea funciona muy bien Pero les quise mostrar más que todo, luego quizás les muestre un video pero con otro robot para que ustedes vean Pero les quise mostrar para que ustedes vean lo loco del carnage Si ustedes ven, le coloqué una unidad de nitro para que aumente 15% más de velocidad No le coloqué ningún otro módulo pasivo porque no tengo anclajes allí Los enemigos estaban tratando de campear pero por allí vi que había un youtuber Véanlo por allí, se llama Warzone, Warzone GTD No sé que, no me suena de verdad pero creo que es de Rusia Me lo conseguí como aquí como aliado y luego me lo conseguí como enemigo Debe ser que es así como yo, tengo una cuenta youtuber o lean las cosas Porque tenía muchísimas vainas Tenía un charanga por cierto que también cuando lo vi le di acá Y aquí también sacan unos charangas para que ustedes los vean, si Pero bueno, de verdad que el carnage es muy bueno gente, campeando, solo campeando Pero ojo, no es competitivo Es decir, te sale gente muy chetada y te matan Ojo con eso, es divertido Capaz lo tengas, yo lo tengo a nivel 12 en mi cuenta Y capaz con estas armas si me las gano porque no las tengo Capaz un día me salga y me divierta en un mapa como Canyon Pero ojo, no es competitivo Ahora, tú estás en liga experto, hacia abajo Quizás estás en liga plata, estás en liga oro Y tienes un carnage porque ahí la gente lo utiliza bastante Te ganas una de estas armas y te va a ir muy bien Una de estas y una calamity va a ir bastante bien Porque tienen la misma distancia y funcionan muy bien ambas Bueno gente, espero que les haga un poco de ilusión el bendito carnage De verdad que me encantó el desempeño que tuvo como camper Ojo, se los vuelvo a decir porque no creo que confundan las cosas como camper No tuve necesidad mucho de accionar el módulo Perdón, el drone de defensa Porque los enemigos no estaban presionando demasiado No estaban presionando demasiado Fíjense, este es el que yo les digo que es youtuber Debe ser porque dice YTB Y me suena, el nombre me suena pero no sé quién es realmente No sé quién es Si ustedes saben que ustedes ven más youtube Me lo dejan en los comentarios Jugó muy bien, muy buen jugador No puedo decir nada Por allí el changa que les digo que me conseguí Pues se lo bajé casi que completo Y bueno, acá me vengo con el bendito carnage Me acerco ya a perderlo Porque saben que no me gusta campear más de 5 minutos Ya me parece una exageración Y bueno, de verdad quería ver Cómo funcionaba más de cerca Para que ustedes vean que es demasiado fácil El carnage de ser destruido O sea, fíjense cómo me bajan la vida Muy pero muy fácil Así que bueno, el carnage no sirve en ligas altas De corta distancia Y menos en esta clase de mapas Pero bueno, fue divertido Me hizo ilusión Me hizo acordar cuando yo comencé a jugar Que todavía había mucha gente que usaba el carnage Y salía en clanes En mapas pequeños y salían con los carnage Y te volaban en pedazos Dale like si te acuerdas de eso Y si eres nuevo Y nunca vistes eso Bueno, por ahí en youtube hay videos de esas cosas O sea, Anakin Si saben quién es Anakin Él tiene videos de eso De esa época Yo en esa época pues No hacía videitos ni nada Porque jugaba así de vez en cuando Y de cuando en vez Y bueno, acá lanzo el Hawk El Hawk, el Hawk El bendito Hawk Miren cómo le bajó la vida Claro Ah, ya me ayudan Pero miren cómo matamos ese 9 Uf, Dios mío Esto debería ser ilegal O sea, que tú mates a un titán Con un pedazo de robo Bueno, X cosas, ¿sí? Digamos que X cosas Pero bueno, los aliados míos Estuvieron muy buenos Creo que ese Ese Warzone Ah, bueno, bienlo allí Ese Warzone jugó muy bien allí Protegiendo la baliza del centro Que es algo vital Y pues yo Estaba dando soporte atrás Campeando En este video Campeé de lo más bello O sea, todos los robots Estaban de 500 metros Hacia arriba de distancia Y bueno, campeé allí De lo más bello, ¿sí? Este amigo se vino hacia acá A presionar Muy buena movida Si no fuese sido Porque lo matamos Pero muy buena movida El venir a presionar No fue al centro Porque bueno Estaba el charanga Aunque yo fuese matado El charanga Con un Fenrir bien chetado Pero bueno Acá el amigo Es una muy buena jugada Lastimosamente Fue destruido Y fíjense que Pues allá salen más titanes Pues el charanga El charanga es bueno, gente El charanga es bueno Pero no es bueno Jugando solo Es más Yo haría un top De titanes Fíjense que ya lo vi Y dije yo Uf, está el charanga Y lo voy a matar Yo haría un top De titanes Pero jugando solo No un top de titanes Jugando en equipo Porque bueno Me acuerdo que ustedes Muy poco juegan En escuadra Mucha gente juega En solar Así que bueno El charanga Fíjense que le toca Esconderse En ese lado No es competitivo En todos los mapas Y cuando venga Llamantado Todos esos mapas De mucho espacio De verdad Que pienso que El charanga Va a valer caca Al menos que juegue en equipo Obviamente Sacó el Fafnir Ya hice un video Del Fafnir Antesitos de este Así que bueno Ya esto fue como Para rematar Estoy probándolo Con dos armas nuevas Skadi Y con dos pulsars Al bendito Fafnir A ver si funciona algo O sea Quiero como que tener Probar cosas distintas Pero fíjense que El charanga Se sigue escondiendo Lo están usando Con las armas Que yo las uso Con las que son Tipo eléctricas Pero bueno No es No es mucha Competencia Necesita El charanga Estar maximizado Para tener Buen desempeño Opinión personal No se te olvide De darle like Si te gusta Esta clase de contenido Cuéntame Que te parece El Carnage Cuéntame Si tuvieses Esas armas Lo usarías Y si lo usas Con que armas Lo estás usando Para ver Si me da chance De probarlo Si Tengo ganas De probarlo Con la Thunder Y unos drones De defensa Obviamente Tipo Ataco a alguien Coloco los drones De defensa Me voy Si Mato y me voy Bueno gente Me despido Que la sigas pasando Bonito Fíjense que tampoco Hice mucho daño Pero bueno Bye 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 bye